Hola, buenas tardes a todos. Espero que hayáis tenido una buena pausa para comer y vamos a seguir esta tarde con esta jornada tan intensa sobre arqueología subacuática y mujeres. Esta mañana hemos visto un poco todo el marco nacional y nos parecía importante desde nuestra subdirección trabajar el marco internacional y además teníamos unos claros ejemplos de mujeres emblemáticas en el campo de la arqueología subacuática en distintos países. Y bueno, queríamos empezar primero con la UNESCO y con la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático de 2001. Y bueno, teníamos la gran suerte que la secretaria de esta convención es Ulrike Garil y además tenemos la gran suerte que habla español así como muchos más idiomas. Y bueno, pues ahora vamos a empezar la tarde con una ponencia que va a hacer ella. Ulrike, como muchas de vosotras sabréis, es la secretaria de la Convención. Ella es licenciada en Derecho y desde el año 2005 es la responsable de esta convención que tantos dolores de cabeza le debe dar porque es la convención menos ratificada de la UNESCO, pero al mismo tiempo es una de las más importantes, ¿no? Y bueno, Ulrike ha participado en varias misiones del STAT, que es el órgano consultivo científico técnico, si no recuerdo mal ha estado en las de Panamá, Guatemala y Madagascar. Es la que, bueno, lleva toda la coordinación de esta convención, su implementación, todos los cursos de formación que se hacen desde la convención. Yo he tenido la suerte de coincidir con ella en Panamá y bueno, y en alguno más. También es la que coordina todas las reuniones que se hacen de todas las zonas. Yo coincidí con una contigo, si no recuerdo mal, en Dinamarca, de los estados del Grupo 1 y bueno, también en otra de los estados de América Latina y bueno, del Grulac, de lo que vosotros llamáis el Grulac. Y además también ha sido una de las editoras del Manual de Arqueología Subacuática de la UNESCO. Nos parecía fundamental que ella nos diese un poco su visión de gestión de la arqueología subacuática y de gestión de una convención, como ya os he dicho, tan problemática por su contenido jurídico, pero que por otro lado toda la parte del anexo, que es la parte más arqueológica, sí que se ha implementado en muchísimos países aunque no la hayan ratificado. Bueno, os dejo, Ulrike, bienvenida. Muchas gracias además por dar la charla en español y muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias. Ya cumplimientos por la jornada de esta mañana. Fue muy interesante. He escuchado las presentaciones de todos vosotros con gran interés. Es también inspirante, ¿no? De todo eso que se ha dicho. Yo voy a participar en una pequeña PowerPoint. No voy solamente a hablar de la convención, pero más un poquito de una vista global que nosotros a la UNESCO tenemos de trabajo en la ciencia, en las ciencias marinas. Sí, de punto de vista de la UNESCO, pero también de toda la experiencia que yo tengo con la convención de 2001. Antes de hablar de, no sé si esto avanza acá, lo ven, espero mi pantalla. Sí, se ve perfectamente, Ulrike. Perfecto. No, realmente también debería avanzar esto que... Sí, antes de hablar de mujeres, hoy día es el día de mujeres, quiero decir algo para recordar que hemos perdido a dos personas muy importantes de un plan de vista internacional en los últimos días. El 12 de marzo hemos perdido a George Spass, en la noche hoy día hemos perdido a Patrice Pomey. Entonces, esto es para recordar a estas dos personas, estos grandes científicos que han hecho tan mucho para la arqueología subacuática, para la convención y para todos nosotros. Bueno, también para decir que, de punto de vista de este tema que hemos dado hoy día a esta conferencia, gracias por la invitación a la UNESCO, que la arqueología subacuática y también la convención de 2001, nosotros todos en nuestro trabajo necesitamos decir un gran gracias a muchas mujeres que han hecho verdaderamente un gran trabajo en este mundo de la arqueología subacuática. Recordamos a Pilar Luna, que hemos perdido también no hace tan mucho tiempo, a personas como Joan Blatt-Taylor, a Honor Frost, Margaret Ruhl. Hay un... Veramente el campo de la arqueología marítima, existe una serie de mujeres prestigiosas. Entonces, no se puede decir que en este tema faltan las mujeres, es verdaderamente importante y también tenemos hoy día muchas brillantes y competentes mujeres en la arqueología subacuática. Lo hemos visto también en nuestras presentaciones que han sido verdaderamente interesantes, verdaderamente brillantes. Entonces, se puede decir que en la arqueología marítima puede ser un poquito mejor que en otras zonas. Puede también ser en España, que he escuchado las estatísticas esta mañana, fue interesante. Tengo también acá algunas estatísticas de un poquito más de la zona América e Inglaterra. En la Universidad de Carolina del Este, se dice que poseen 229 graduados de arqueología subacuática y 40% son mujeres. La Universidad de Texas ha publicado la chifra de 191 graduados y 40% de estos son mujeres. La Universidad de Texas es ausente en Inglaterra, goza de casi 350 graduados en arqueología subacuática y 55% son mujeres. No se puede decir claramente qué es el mercado del trabajo comercial después de la graduación. Sin embargo, de los puestos de profesorado universitario en arqueología marítima, el 37% está ocupado por mujeres. Entonces, son un poquito menos que los graduados en porcentaje que ven, pero también no es nada. Nosotros en la UNESCO, esto, he querido un poquito hablar de este tema aquí, más que solamente hablar de la convención. Es el mundo de trabajo por los arqueólogos subacuáticos que vemos nosotros en la UNESCO globalmente. Hemos organizado en la última ICUBA, que ya he visto y mencionado en la mañana, una mesa redonda por la arqueología subacuática. Fue en Australia en 2006. Todos nos han dicho que es difícil encontrar trabajo en arqueología subacuática, que es un desafío constante para permanecer en esta línea de trabajo y no cambiar a otros temas. Que los sueldos son bajos. Si se compara los sueldos con los años que se debe investir para el aprendizaje, en los estudios, en comparación con otras zonas de trabajo, líneas de trabajo, hay muy pocos escasos puestos permanentes. Esto es importante, sobre todo también por las mujeres, ¿no? Hemos ya hablado en la mañana de la cuestión de detener hijos. La situación es especialmente difícil en casos de crisis. Como hoy día la COVID, la UNESCO ha organizado una investigación, que es la situación por los arqueólogos subacuáticos en este momento, en el momento de pandemia. Lo pueden ver en un pequeño film que tenemos en nuestra página web, que fue en los propuestos, leo las palabras dicho por los diferentes expertos, estudiantes, personas que trabajan en la arqueología subacuática. Esto que vemos es, hay una baja inversión en el tema de arqueología subacuática, baja visibilidad por los especialistas, una baja estabilidad, ¿no? En comparación con otras líneas de trabajo, es difícil de hacerse arqueólogos subacuáticos. No sé si es verdad también por la España, ¿no? Ustedes lo saben mucho mejor, pero esto lo vemos en muchos países, ¿no? Nosotros trabajamos en los casi 200 estados miembros de la UNESCO y hemos siempre visto que es muy difícil encontrar trabajo y también tener el trabajo, toda esta especialidad, ¿no? Hay un informe de la UNESCO sobre la ciencia, es un informe global que se ha hecho para preparar el trabajo que hacemos por el desarrollo sostenible, lo saben muy bien. Hay este grande trabajo de las Naciones Unidas que se hace con las 17 zonas de trabajo para desarrollar mejor destinos del mundo, ¿no? Entonces, la UNESCO se ha producido este informe. Esto que ya vemos es que en los últimos años se han producido importantes cambios geopolíticos, culturales y tecnológicos con repercusiones significativas para la ciencia y los humanos, ¿no? Estoy citando el texto. Si ustedes quieren ver todo este informe, es disponible en la página web de la UNESCO y lo encuentran también cuando ponen esta palabra en la búsqueda en el Internet. Existe en muchas lenguas, por el español hay solamente en sumario, pero en inglés lo pueden ver en todas las estadísticas, ¿no? Esto que vemos es, creo que eso es importante para la discusión de hoy día que hay mucho más de trabajo virtual, lo hemos visto en el último año verdaderamente cómo se ha desarrollado el trabajo virtual, el trabajo no manual, también aumenta la importancia de soft skills, ¿no? La negociación, la facilidad de socializarse, todas estas cosas que son en la fin favorables al trabajo de las mujeres, pero también, malencontrariamente, vemos también que hay menos y menos inversión en la ciencia. Si lo quieren leer, las estadísticas están en este informe, es muy claro, ¿no? Aproximadamente 7.8 millones de científicos han sido contratados en actividades de investigación en el mundo, no hablamos de ciencia. Desde 2007, el número de investigadores ha aumentado en un 21%. La Unión Europea sigue siendo líder mundial en cuanto al número de investigadores con una proporción del 22%. China, casi 20%, ha superado a los Estados Unidos, ya, con 6%. La proporción que representa Japón a nivel mundial se ha contraído de 10 al 8.5%, y de la Federación Rusa también de 7.3 al 5.7%. Entonces, ya ve que es más o menos el trabajo en la ciencia, ¿no? De la investigación. Pero una cosa que yo creo que por nosotros que trabajamos todos en la arqueología zepacuática es muy interesante, que, bueno, lo ven ya cuando pongo el planeta en nuestro mundo, ¿no? Que hay más agua que tierra, pero solamente 4% del investimiento, de la inversión en las ciencias de los estados se hacen en ciencias de los océanos. 4% solamente en ciencias de los océanos. Lo saben, puede ser que en enero se ha comenzado la década por las ciencias de los océanos. Entonces, el momento es el momento de hablar de eso y de aumentar el trabajo y también la inversión en este tema, porque en la fin esto es que hace el mundo por todos los especialistas de la arqueología zepacuática difícil de que hay una inversión tan pequeña. Y las, no sé cómo se puede ver esto, por las mujeres, ¿no? Como hablamos de las mujeres, ya ven que en la fin, cuando ven esta pantalla, que hoy día hay casi más investigadores, mujeres en los estados árabes que en la Unión Europea, que no se piensa, pero de manera general las mujeres constituyen una minoría en el mundo de la investigación. Ustedes ya lo han dicho, ¿no? En las presentaciones en la mañana que las mujeres igualmente tienden a tener un acceso más restringido que los hombres al financiamiento, a los salarios, se encuentran peor representadas en las universidades de prestigio y entre los profesores universitarios titulares, situación que las pone aún más en mayor desventaja en lo respectivo a publicaciones de alto impacto, ¿no? Entonces, ven que hay todavía un problema que ciertamente no es igual en todos los países, en todas las regiones, pero se queda un problema hoy día. Es bien que, gracias al Ministerio de la Cultura de España que organiza esta discusión de hoy día, ven también esta estatística que fue preparada por el UNESCO Institute por las estatísticas, ¿no? Que ven, 53% de las personas que estudian son mujeres, esos que en la fin tienen un máster son todavía 53%, pero ya por las tesis de doctorado son 43%, ¿no? Siempre un porcento, ¿no? Ese porcentaje, es que en la fin los investigadores son solamente 28%. Entonces, como os he dicho aquí en inglés, es el leaky pipeline, quiere decir que son menos y menos mujeres, ¿no? Entonces, también es importante de hablar por qué es esto. Tenemos todavía este problema que en la fin las mujeres se pierden, ¿no? Las chifras por las mujeres se pierden, pero también podemos decir que es un problema no solamente por las mujeres, lo vemos mucho en muchas regiones, en muchos países, ¿no? Que los profesionistas, los especialistas de arqueología subacuática abandonan, ¿no? Porque es tan difícil de encontrar un trabajo, un trabajo estable, ¿no? que algunos desaparecen, tanto mujeres como hombres, trabajan en toda otra línea de trabajo, ¿no? Eso es un problema. Nosotros, la UNESCO, gracias también a la España, organizamos formaciones por los arqueólogos subacuáticos en muchas regiones del mundo, con la España, sobre todo, en América Latina, y gracias también a la ARPA que nos ha ayudado mucho en eso, vemos que hay muchas personas que se interesan por esta línea de trabajo, también muchas jóvenes mujeres, y en la fin, son menos o menos en la fin que reencontramos en el verdadero mundo de trabajo, ¿no? Aquí tenemos una pequeña estatística de mujeres entre los investigadores, esto no son investigadores en arqueología subacuática, esto son chifras globales de ciencia, viene de este informe que hemos preparado sobre la ciencia. ¿No ven? En Europa sudoriental, 49% en mujeres, ¿no? De los investigadores, que es muy bien, que arriba hacia Central América Latina, 44%, África subsahariana, 30% de mujeres hacia el meridional 17%, entonces mucho menos. Hacia el sudoriental ofrece un panorama contrastado, las mujeres representan el 52% de los investigadores en Filipinas, en Tailandia, por ejemplo, para solamente el 14% en Japón y 18% en la República de Corea, entonces ven grandes diferencias en los porcentajes de mujeres en esta zona. Al nivel mundial, las mujeres han alcanzado la paridad, decimos, cerca a los 50%, en los niveles de licenciatura y de maestría, en donde representan el 53% de los estudiantes, en los estudios de doctorado, en cambio, no alcanzan la paridad, ya que representan solo el 43%, ya hemos visto esto antes en esta pipeline, la brecha se amplia en el ámbito de la investigación, en el que actualmente solo representan el 28% de los investigadores, entonces, si quieren ver todos los pequeños detalles de esas estatísticas, son disponibles. La UNESCO, como lo saben, tiene dos prioridades, verdaderamente, que nosotros ponemos en todos nuestros proyectos, una de estas prioridades es la paridad de mujeres a hombres, tenemos un compromiso por este tema, tenemos también programas que son verdaderamente por eso y también en el trabajo de la Convención de 2001 tenemos esto como un trabajo de prioridad de dar una igualidad a las dos mujeres y hombres. Tenemos un programa For Women in Science, se llama así en inglés, es un programa pionero para la promoción de la mujer en la ciencia, tenemos también un premio de la Fundación ESEVIR, un programa fortalecimiento de las redes de mujeres científicas en todo el mundo y un premio UNESCO L'Oreal que también hace una grande campaña de promoción para la paridad. También es importante e interesante, puede ser también por los participantes que son profesores o estudiantes o trabajan en el mundo académico que también tenemos borsas para la paridad que es posible encontrar estas borsas a la UNESCO y también puede ser una interesante idea de proponer una arqueóloga subacuática por este premio por Women in Science sería una idea interesante. Bueno, hablamos del patrimonio subacuático en la Convención de 2001 siempre con la idea de este mundo de trabajo que pienso que es muy importante que es un tema que es muy importante y también la cuestión de mujeres y la paridad. Esto que nosotros en la UNESCO y por la Convención de 2001 queremos hacer es incrementar el perfil del patrimonio subacuático porque se encuentra más trabajo más trabajo estábile y que se habla más de este tema así toma en cuenta los resultados. Nosotros hacemos un trabajo para introducir el patrimonio subacuático en las ciencias oceánicas en el diseño de las naciones unidas que en este momento comienza sobre la ciencia oceánica en el trabajo del ODS-14 estos son océanos obtener condiciones de trabajo estables y en acuerdo con los mejores estándares es muy importante y también es importante que esto se hace como un trabajo global y también por eso la cooperación internacional la ayuda de por ejemplo de la España a países latinoamericanos como se ha hecho en los últimos años es verdaderamente muy importante pienso que solamente si todos trabajan juntas trabajan también sobre un nivel internacional en los fórums internacionales se puede aumentar la inversión y el reconocimiento de la arqueología subacuática esto es muy importante también lo han dicho ya en esta mañana por las mujeres que tienen el problema también el placer de tener hijos de ver hacer ciertas pausas en el mundo del trabajo que es muy difícil cuando no se tiene un empleo estable esto realmente es algo que queremos obtener que hay más inversión más salarios estables también que cambiamos un poquito la vista sobre el patrimonio subacuático aquí he puesto el nombre en inglés de el ODS-14 por el desarrollo sostenible que se llama en inglés Life Below Water la vida en el agua se ha olvidado que hay otra otra cosa también en el agua quiero decir el patrimonio esto es el trabajo que queremos hacer con la convención de 2001 con vosotros todos también con la España como país de promover más la arqueología subacuática y hacer con eso también la vida el trabajo de las especialistas más fácil y también más reconocido con eso muchas gracias si hay preguntas o si puede también daros el enlace por el informe que he mencionado sería con mucho gusto gracias muchas gracias Unrique por tu presentación gracias además por esa visión más global más de la ciencia que es tan importante de lo que es la investigación con esos datos que bueno que es verdad que las mujeres estudian pero llegado un momento pues parece que paran ese nivel de formación y de investigación y luego ya también esos datos tan importantes de la convención y cómo conseguir que la convención cada vez tenga más relevancia sea más fuerte y de esa manera bueno pues yo creo que la arqueología subacuática será más visible y habrá más trabajo relacionado con el mundo de la arqueología subacuática que hará que haya más mujeres que participen como tú has dicho con un trabajo estable las mujeres suelen buscar esa estabilidad laboral ¿no? pues bueno si conseguimos a través de la convención y en nuestros países que la arqueología subacuática cada vez tenga más fuerza pues yo creo que eso también contribuirá a una mejor calidad de los trabajos que necesitan más para que lo que haya más cuando llegara a la convención hasta la sesión que lo que haya más que lo que haya más que lo que haya más